Hey hola hola que tal muy buenas mi gente linda hermosa preciosa de youtube les doy la bienvenida a nuestro canal una vez más y si aún no se han suscrito mis amores suscríbanse que es completamente gratis y así forman parte de esta linda y hermosa familia de bobby tv que apenas empieza mis amores y si ya están suscritos gracias por estar aquí me hacen muy feliz de tenerlo en este su canal de bobby tv mis amores como ustedes sabrán esta ha sido una gran semana esperada ya que unos de nuestros artistas favoritos van a lanzar colaboraciones esperadas tal es el caso de nuestra querida tinita quien el día de hoy lanzará su nuevo sencillo al lado de Kea y Sebastián Yatra por supuesto no se quedó atrás y junto a Dana Paola lanzaría lo que es una nueva colaboración y la primera con la artista mexicana mis amores y es que repentinamente cambiaron la fecha del estreno porque por ejemplo hoy tinita lanza su nueva colaboración con Kea y mañana era el día el que Sebastián Yatra tenía pensado junto a Dana lanzar su más reciente tema que se llama no baile sola esta colaboración y la fecha del estreno fueron muy criticadas realmente ya que como ustedes sabrán decían que Dana Paola tenía que ver con la ruptura de Sebas y Tini y no vieron prudente que Sebas y Dana lanzaran esta colaboración y mucho menos vieron prudente que sea al día siguiente de Tini lanzar su nuevo sencillo al lado de Kea y repentinamente tanto Sebastián Yatra como Dana Paola cambiaron la fecha del estreno de la misma no se sabe de quién surgió la idea de cambiar la fecha y de quién surgió la idea de montarla para el día de mañana pero quizás fue simplemente coincidencia y ninguno de los dos se percataron de que iba a ser el día siguiente de la colaboración de quinita bueno ya sólo esto queda en sus imaginaciones mis amores a ver si fue a propósito o no pero lo que sí es que cambiaron el día del estreno para dos días después del estreno de la canción de Tini no se sabe si fue por la presión que se vivió porque muchos fanáticos están atacando a Sebastián Yatra por la colaboración por Dana Paola y por el día del estreno igualmente mis amores lo que yo no sé si fue pura coincidencia de Sebastián Yatra y Dana Paola lanzar su nuevo sencillo al día siguiente del estreno de Tini al lado de Kea bueno pero lo que sí es que ya cambiaron la fecha díganme ustedes mis amores que ustedes opinan si cree que fue pura coincidencia o no pero la cambiaron la fecha quizás fue por la presión porque como les dije han estado presionando demasiado a Sebastián Yatra con todo esto de la ruptura con todo esto de la colaboración con Dana Paola pero al fin y al cabo él sabía que se hacía esta colaboración con Dana y iban a hablar realmente por todo lo que se ha venido comentando desde la ruptura de él junto a Tini esto es él bueno mis amores cuénteme que ustedes opinan lo que sí no se cambió fue que hoy mis amores te lanza ella dice de Tini con que estoy esperando esta colaboración para desde que salga hablarles de ella así que pendiente mis amores bueno de mi parte eso ha sido todo por hoy díganme que ustedes opinan acerca de este cambio tan repentino de Dana Paola y Sebastián Yatra al cambiar la fecha del estreno que la tenían pautada para el día siguiente del estreno musical de Tini esto es él de mi parte eso ha sido todo por hoy mis amores recuerden si aún no se han suscrito suscríbanse activen la campanita de notificaciones y díganme de que otros vídeos quieren que le hable escríbanme en mi cuenta de Instagram un abrazo y hasta la próxima